Me imagino más que contento con el proyecto, queremos saber en qué consiste y cómo se está desarrollando. Bueno, en principio lo que hicimos fue una silla de ruedas, un sistema de control para una silla de ruedas automático, inteligente, que brinda una mayor cantidad de posibilidades de control que lo que hay en el mercado hoy en día o lo que existe. Se puede usar desde un teléfono, con sistema operativo Android, por control de voz o lo que como ya hay, que es un joystick común y corriente. También cuenta con sensores ultrasonicos para que cualquier obstáculo que se le cruce, ya sea un post, una pared, una persona, la silla se frena automáticamente y no se choque nada. Básicamente eso, son medidas de seguridad y mayor cantidad de controles para abarcar la mayor cantidad de discapacidades posible y que sea adaptable a la mayor cantidad de personas con discapacidad motriz. Bueno, un proyecto para nada fácil, ¿no? No, fue bastante complicado y todavía ahora seguimos, que ya está bastante terminado, seguimos renegando con algunas cosas. ¿Todo el curso está involucrado o solo ustedes dos? No, básicamente la idea fue nosotros dos, sí nos está ayudando el curso, por ahí cuando estuvimos medio apurados en armar algunas cosas o en alguna serie de un ensamble, pero básicamente la idea y todo el desarrollo principal fue nosotros dos. ¿Este tipo de sillas existe en el mercado? En el mercado no hay, sí hay, lo básico que hay es un joystick, como seguramente la mayoría de las personas lo han visto, pero no hay nada, por ejemplo, como esto, que tenga sensores o que se maneje el teléfono, no hay absolutamente nada. Bueno, en la presentación formal que hicieron en la semana, ¿qué repercusiones hubo? No, no, les gustó, les gustó a todos, la gente quedó muy shockeada, más que nada por el tema de que no hay nada así, nunca se vio y sobre todo que no, que es muy viable y es impresionante verlo, ¿no? Más o menos. ¡Gracias!